A las labores de rescate que cumplen decenas de bomberos, policías, militares y miembros de instituciones de socorro nacionales, se han unido más de mil rescatistas de 20 países, personas especializadas en socorro y rescate, así como doctores e ingenieros, arquitectos y demás. Esperamos contribuir con el pueblo ecuatoriano y poder dar toda nuestra experiencia y capacidad técnica para poder hacer la mayor cantidad de rescates posibles y darle también tranquilidad. Junto a él arribaron desde Chile 48 bomberos especialistas en búsqueda y rescate urbano. Todos ellos tienen la certificación internacional USAR. Equipo de penetración, de rompimiento, de búsqueda técnica, búsqueda con search cam, con sonares y con radares. Como los chilenos, en las provincias afectadas trabajan también bomberos de Bolivia, España, Estados Unidos, México, El Salvador, Panamá, Perú, entre otros. Desde último hasta el momento han llegado más de 70 rescatistas. Siete canes, K-9, equipo de apuntalamiento, bomberos especializados en rescate, estructuras colapsadas. Estamos aquí para venir a apoyarnos como países hermanos. Colombia es otro de los países que trabaja junto a Ecuador en estos momentos. Del país vecino han llegado más de 150 expertos. El pasado lunes un grupo de ellos, junto a rescatistas de la Comisión de Tránsito del Ecuador, hicieron posible la localización de un sobreviviente en Puerto Viejo. Este es el pago a nuestra labor. Eso no hay dinero que se compare pues por lo que nosotros sentimos de verdad, de corazón, de poder sacar a alguien vivo debajo de los escombros. Desde México también arribó el grupo USAR, conocido como Topos 19 de Septiembre. Su nombre hace referencia a la fecha cuando se suscitó el terremoto más dañino en ese país, el 19 de septiembre de 1985. Ellos han trabajado en Estados Unidos, Haití, Indonesia, entre otros países del mundo. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!